El San Juanino Porque ya el segundo día uno dice ¿Qué haces el novio de la chica? Y digo, pero no es temprano Los días de la mañana que venga a visitar No, durme acá Antes había que pedir la mano Pero por supuesto El San Juanino pidió la mano de la chica Y se quedó Y consiguió trabajo Y se quedó en cruel eje Totalmente prendado de la belleza de esta mujer Que cuando salían a dar la vuelta Iban con la madre No a nada de salir solo Iban con la madre Daban una vueltita así por el pueblo Y cuando iban llegando a la casa La vieja se adelantaba cuatro o cinco pasos Para el beso Para la despedida Esos cinco pasos de ventaja Eran mortales para el San Juanino Que le encaraba Le decía Niñita por día la Virgen te pido Déjame que te toque la palomita No, no Yo no soy de esas Decía ella No, usted se confunde Y entraba a la casa Y ves que salían y daba la vuelta Cinco pasos que se adelantaba la vieja Y el San Juanino que encaraba Era un tren Niñita por día la Virgen te pido Déjame que te toque la palomita No, no Usted está confundida Yo no soy de esas Y huía ella Y una vez que cobró el primer sueldo El San Juanino Salieron a dar una vuelta Así tomaron una cerveza Y ya no quedaban Como habían cobrado todo en el pueblo Todos tomaron cerveza Y ya quedaba caliente La cerveza Y le hizo un poco de mal La cerveza a la suegra Y se adelantó Una dos o tres cuadras Rápido ella ¿No? Sí, sí ¿Qué? En dos cuadras el San Juanino Mi amor Le enganchó a la niña Crudelejeña Le hizo Pegó un espaldazo Contra un portón de esos De chapa canalada Lo planchó Le arrugó la sonrisa A un político Que sonreía De una afiche Y lo dejó así Y ahí el San Juanino Vira con un Un hilito de baba Que le caía por acá Así Y Varis en los párpados de ojo Le decía Niñita por día Y la virgen te pido Dejame que te toque La palomita niñita No, no, no Y huyó ella De por Y le dice la madre ¿Qué te pasa Chinita cabanita Tan acalorada Tan transpirada Tan colorada Y le contó Dice Mamá Dice Este hombre Dice Cada vez que usted Lo deja sola No deja pasar La oportunidad De pedirme Que lo deje Que me toque La palomita Y le dice La vieja Dejalo Chinita tonta Dejalo Que te toque La palomita Dice Sí Este está enamorado Se va a casar con vos La próxima vez Que nos venga a buscar Van a salir solos Dice Yo me voy a hacer La enferma Y ahí cuando salgan Dejalo Que te toque La palomita Martes, jueves Y sábado Así que el próximo jueves Cayó el sanjuanino Y los sanjuaninos Golpean la mano Con todas las palmas Buenas tardes Doñita ¿Cómo dice Que le va yendo? Bien mijo Ahí estoy Así se dice Espejo en japonés Ahí estoy Dice Vamos agregando cosas ¿Cómo dice Que le va yendo? Dice ¿Qué pasa doñita Que no está preparada? Dice Vamos a ir a la vuelta Dice No, no voy a ir Dice Me ha acobardado El primer frío Estoy achuchada Descaderada Vayan ustedes Y le hacía la chinita Vayan ustedes Por cien viene Por cien viene Quédese tranquilo Doñita Dice Haga de cuenta Que has puesto dinero En el banco Conmigo Este cuento es muy viejo Dice Quédese tranquila Doñita Dice Y salieron a dar la vuelta Pero vera Suf, suf Y en dos minutos Dieron la vuelta Va para lo grande Que es cruel eje también Dieron la vuelta al pueblo Y allá venía la niña La traía del codo El sanjuanino Y la volvió Pero La calzó justo En la marca Que había dejado En el portón La clavó ahí Y ya con los ojos Desorbitados Y espuma en la boca La agarró de los codos Y como que tiritaba De la emoción El sanjuanino Y le dice Niñita Por dios la virgen Te pido niñita Dejame que te toque La palomita Y la niña Cruydejeña accedió Le dijo Bueno te dejo Dice porque mi mami Me ha dicho Que te deje Que me toque La palomita Metió la mano El bolsillo de la campera Y el sanjuanino Sacó una flautita Y empezó Palomita Blanca Que pasa volando Junta a la casita ¿Dónde está? Palomita Blanca Sufrió todo el cuento Me encanta Me encanta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!